Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en este mar Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en las demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto, si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Para el labio bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes, vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en las demás Piensas que el labia pa' que te enredé Te sobran ganas y aún así no te atreves Ah, y yo estoy puesto Si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Ya Ando Rivera, mami Dime los H Miquilacensa Puedo estar Juro que el mal ha sido por mí Hasta para los malos Piensas que el mal ha sido por ti